Queda una tarde de primavera Cuando los rayos del sol modira Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Y en los suspiros, lágrimas, besos Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas Y en los suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Queda una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, cruce los mares Encantada, vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas La viento muerta sobre la nieve Vuelvele, dije, vuelve paloma Dije, vuelve paloma La viento muerta sobre la nieve ¡Guau!